Buenos días a todas y a todos. Como son cinco minutos y me va a cortar que agradezco que me corten cuando agradezco la organización, las personas que lo han pensado y que han hecho posible que estemos aquí y contemos en lo que trabajamos. No sé si nosotras habremos entendido bien. Somos un grupo de compañeras del Departamento de Educación de aquí de Córdoba, pero Mariana, por ejemplo, está en la Universidad de Cantabria. No conseguimos que se quedara en Córdoba y también seguimos trabajando. No sé si entendimos bien lo que teníamos que contar, pero lo hemos hecho. Bueno, ¿en qué estamos trabajando? No voy a profundizar en datos y en resultados, pero en qué venimos trabajando que tiene que ver con perspectiva de género. Entonces, hemos dividido en dos ámbitos que, por supuesto, se cruzan, no están estrictamente separadas, sobre todo porque hacemos investigación de nuestra docencia. También tiene que ver con el campo en el que estamos, que es educación. Entonces, en el trabajo en docencia, el soporte institucional que ha financiado nuestra investigación, nuestro trabajo docente con el que hemos reflexionado y hemos investigado es la modalidad 3 de nuestro Plan de Innovación y Buenas Prácticas Docentes de la UCO, con dos proyectos en concreto, uno sobre cine y otro sobre fotografía. En ambos siempre hemos trabajado con el aprendizaje servicio. Son metodologías docentes que entendemos que son metodologías que nos han permitido el desarrollo de una metodología didáctica feminista y, bueno, desde una perspectiva de la pedagogía crítica. Y en el trabajo de investigación, el soporte institucional ha sido un proyecto IMAX de MAÍ, que ha durado cuatro años y que el objetivo del proyecto era diagnosticar las políticas de atención a la diversidad en la universidad. Y la perspectiva teórica, bueno, pues ha sido la educación inclusiva con una perspectiva interseccional feminista. En el ámbito, voy a un poco establecer esa separación, que como os digo, hay cosas que se cruzan, pero un poco por ordenarlo. El marco teórico en docencia tiene que ver con los principios que sostienen el aprendizaje servicio y que tiene que, para nosotros, lo que nos ha aportado, porque no todo lo que se hace en aprendizaje servicio, tiene una perspectiva feminista. En nuestro caso, pues tiene que ver con todo el enfoque de Nel Nodin, bueno, Carol Gilligan, que es la que desarrolla la ética del cuidado y Nel Nodin, que habla de los cuatro componentes de la ética del cuidado. Y sobre todo el sentirse afectado de Marina Garcer y exponer al alumnado en situaciones de problemática social y, bueno, pues cómo lo resuelve, qué devuelve, cómo se siente afectado y cómo se implica para el desarrollo de competencias ciudadanas y cívicas. En el marco teórico de nuestra investigación partimos de una premisa y es que las universidades son régimes de exclusión, son régimes de desigualdad. Y, en particular, pues analizamos todo lo que tiene que ver desde instancias internacionales y nacionales. La legislación marca el imperativo legal del desarrollo de teorías de igualdad. Pero, bueno, pues nosotros vamos analizando cómo ese desarrollo de política, pues qué distintos resultados va produciendo. Y, en concreto, analizamos lo que eran las políticas de innovación docente en nuestra facultad. Probablemente hay gente aquí como entrevistamos en el marco de nuestras investigaciones, porque entrevistamos a todas las profesoras, casi todas eran profesoras, que habían tenido proyectos de innovación docente en la modalidad 3. Bueno, en la metodología que hemos desarrollado en docencia, como digo, hemos trabajado con el cine para visibilizar a las mujeres y para descubrir qué sesgo hay en el cine con una intención educativa. Pues educativa. Y este curso académico hemos trabajado con la fotografía para trabajar la auto-narración de las alumnas y los alumnos en nuestra aula, para trabajar todo el tema del conocimiento situado a través de la auto-observación y de la narración. Bueno, nuestra metodología es metodología cualitativa. Usamos distintos instrumentos, desde entrevistas, grupos focales, análisis documental, la auto-narrativa, los diarios de clase. Las profesoras usamos diarios de clase, narrados, pero también con fotografía, al igual que le pedimos a nuestras estudiantes y los compartimos. Y, bueno, pues la estrategia analítica, análisis interpretativo, en unos casos emergentes, sin marco conceptual, sin marco teórico. Y en otros casos, pues sí, tenemos un marco conceptual y la generación de teorías fundamentadas. Bueno, algunas publicaciones muy rápidas en docencia de estos trabajos que os digo que están publicados. Y en investigación, estos son los dos últimos, que tienen que ver con el análisis de los programas del plan de la modalidad 3 de innovación docente de nuestro plan de la UCO. Vale, y los resultados, pues lo que hemos encontrado en investigación, cuando hemos analizado ese plan, es que hay una separación entre lo que serían, por un lado, las políticas de igualdad y las políticas de diversidad. Por eso lo titulamos cada uno por su cuenta. Por un lado, tenemos las políticas de igualdad, claramente, que van para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Y, por otro lado, las políticas de diversidad, que en su mayoría tienen que ver con discapacidad y para nada encontramos un marco interseccional. Y otra cosa que me parece muy interesante y que María Luisa apuntaba a algunas cuestiones, nosotros veíamos cómo en el desarrollo de estas políticas o esto de que haya muchos planes, muchos programas feministas o de género, con perspectiva de género, producía una oportunidad, pero también producía cierto oportunismo. Y ese oportunismo tiene que ver con marcos teóricos feministas muy débiles, con poco posicionamiento por parte de las profesoras o de profesores, a pesar de que encajan en esa oportunidad que nos da la legislación o nos da la institución para el desarrollo de ese enfoque. Entonces, bueno, ahí sí que abrimos una advertencia de que no todo lo que se hace bajo la etiqueta de Violeta tendría ese enfoque feminista. Y algunas conclusiones o perspectivas de futuro en docencia. Bueno, pues la necesidad de esa perspectiva feminista interseccional, pasar de lo personal y emocional al compromiso político, que lo trabajamos mucho con nuestro alumnado desde el aprendizaje servicio, ¿no? Ese compromiso político, así, político. La innovación desde la colaboración, que nosotros como equipo docente, a pesar de que alguien salga de la Universidad de Córdoba, pues lo seguimos trabajando, ¿no? Esa que otras formas de hacer también docencia feminista. Y en investigación igualmente, trabajar la interseccionalidad con las políticas de igualdad y diversidad. mayor articulación entre docencia e investigación, precisamente por esto que os he contado, por un lado, docencia y por otro, investigación. Necesitamos más concepción y posicionamiento acerca de diversidad e igualdad, como proyectan las distintas prácticas docentes con compromiso y con impacto múltiple y variado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.